11 de la mañana con 36 minutos, volvemos con el móvil en vivo, adelante Laura. Felices, felices porque además salió el sol, anoche se entregaron los soles del turismo, el turismo es sol, el turismo es alegría, por tanto estamos felices de recibir a tantos colegas, ministros, viceministros de diversos países de América Latina, al secretario de la Organización Mundial de Turismo que nos pone en las páginas de todos los diarios, de las televisores y en las radios de todo el mundo, porque Punta del Este hoy está justamente siendo mirado así, con el foco de la atención del turismo mundial. ¿Cuál es el mayor compromiso que tienen ustedes para Uruguay? Revitalizar el turismo, con energía, de eso se trata, porque realmente vemos que hay ciertas cosas que conversábamos con el presidente hoy, yo le decía, tenemos una línea directa con Chile a través de Jetesmart que tiene tres frecuencias semanales que se suman, las que ya tenemos obviamente con la en Chile, la TAM, tenemos Paranaer que es una línea que nos une con Paraguay, que antes de la pandemia tenía siete frecuencias, ahora incrementó a diez, por supuesto las otras líneas han bajado la cantidad de frecuencias, pero se trata de continuar, el puente aéreo tenemos que trabajarlo juntos, lo hablábamos también con el director nacional de turismo y con el ministro, el puente aéreo con Argentina es una necesidad imperiosa de seguir incrementándolo, vuelos directos a Punta del Este, tenemos planes con algunas ciudades de Brasil para hacer vuelos directos, sobre todo desde el Nordeste, así que estamos trabajando y definitivamente ustedes son los difusores de todo esto, de toda esta energía que esperemos le llegue a todos y que realmente el turismo se revitalice. Además de la conectividad aérea, ¿cuáles son los otros ejes estratégicos? Y el eje estratégico que estuvimos trabajando hasta hace pocos días, personalmente asistí a la C-Trade de Miami, donde confirmamos 143 llegadas de cruceros a Montevideo y alrededor de 40 a Punta del Este. Estos son reservas ya efectivas, dentro de una semana estoy partiendo con funcionarios del ministerio, con personas de la actividad privada también, a Frankfurt, a la IMEX, que es la feria mayor de congresos que se hace en Europa. Vamos a trabajar el turismo, todo tipo de turismo, el turismo rural, el turismo deportivo, lo hablábamos justamente también con el presidente hoy y con Política Svili, realmente son las cosas que atraen y lo demostramos, porque fuimos el primer país que confió en el deporte, dimos 50.000 vacunas para que todos los actores de la Conmebol pudieran vacunarse y por eso tuvimos el privilegio de contar con la sede de la final de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de América. Dos preguntas, ese número, esos 140 y 40 eventualmente para Punta del Este, no es definitivo, puede crecer incluso, ¿no? Puede crecer, puede crecer sin lugar a dudas, porque además convengamos que se debe a dos características. Primero, la avidez de la gente de volver a viajar en cruceros. Segundo, que muchos que habían comprado sus pasajes para cruceros antes de la pandemia los reprogramaron para esa fecha. Por lo tanto, ustedes acá en Punta del Este, el 7 van a tener un crucero que ya está con el 80% vendido y confirmado. Y eso habla a las claras de una reactivación que todos queremos, que no es fácil, pero que todos deseamos y definitivamente hay que seguirnos cuidando para que Uruguay sea, como lo dijo el secretario de la Organización Mundial de Turismo, un ejemplo en el mundo en materia del manejo de la pandemia. Que Brasil no haga lo mismo que el año pasado, ¿no? Bueno, ahí se trata de relaciones diplomáticas, se trata de mucho trabajo, donde seguramente el secretario general de la Organización Mundial de Turismo nos va a ayudar. Y por último, ¿por qué la Organización Mundial de Turismo, o sea, ya sabemos, tiene sesiones cerradas, ¿no, Remo? Pero este tema de los protocolos de seguridad, que van a ser principios generales en realidad para que los países lo adopten. Lo que pasa es que cada país tiene su legislación, como es obvio, y eso es optativo a cada país, tomar ese código de seguridad o no, acorde a sus leyes. Nosotros tenemos limitantes, el turismo es relativamente, masivamente una actividad nueva en el mundo, ¿verdad? Hace prácticamente 30 años que se ha masificado, y por lo tanto los cambios tienen esa dinámica también. Así que por eso es que se habla puertas cerradas, porque a veces hay países que deben manifestar alguna objeción o alguna idea, y es importante que quede entre cuatro paredes. ¿Y la seguridad del viajero surge a partir de la pandemia porque fue devastadora? Sí, yo creo que eso nos puso ante una realidad, que hay muchos temas que no estaban contemplados en los normales protocolos o en los contratos entre un privado y de repente una agencia de viajes, y eso hay que manejarlo, hay que trabajar mucho. Gracias, conocida. ¿Por qué el turista 100% tiene que confiar en Uruguay? Y tiene que confiar porque lo dijo Policasville y lo dice todo el mundo. Es un país con una estructura de equilibrios, es un país serio, es un país que no tiene grandes variantes, y eso nos hace diferentes, nos hace únicos, y debido a nuestra eventual pequeñez geográfica, eso nos destaca. Así que hay que seguir trabajando así. Bueno, muchas gracias a los compañeros por esta entrevista con el subsecretario de Turismo que está participando en Enjoy de esta instancia de un encuentro regional a nivel de la Organización Mundial del Turismo. Vamos a recibir ahora a nuestro colega argentino, Nicolás Arano, que está comunicado con nosotros vía Zoom. Nico, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido una vez más a la mañana del 11. Ni para la franja de 18 a 64, ni para los mayores de 65. Es decir, los niveles de pobreza aumentaron para toda la población. Nico, ¿tenés un audio allí cerca que se está colando con nosotros? No sé si tenés... ¿Hola, hola? Sí, sí, te escuchamos bien, pero también escuchamos otro audio, una mujer que está hablando de vacunas, creo, no sé. Listo. Ah, no, no, acá te escucho a ti nada más. Perfecto, perfecto. Ya está solucionado. Bueno, te doy la bienvenida. Bueno, ¿cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Bien, bien. Marcelo, te estaba comentando, acá con temperaturas fresquitas en Buenos Aires, con 13 grados, pero salió el solcito, cosa que, bueno, invita a poder tener una semana mucho más linda en términos climáticos, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá que así sea. Bueno, en nuestro caso, que tuvimos la afectación del ciclón subtropical, que no les pasó allí en Buenos Aires, pero bueno, por suerte también ya quedó atrás y no hay mayores inconvenientes. Nicolás, primero te quería preguntar por el tema del censo, ¿no? El censo 2022, que acaba de hacer la República Argentina, para saber cuántos habitantes hay en ese país. Yo compartía con nuestra audiencia de que hay un dato del censo del año 2010, que habla de 40 millones, números redondos, 40 millones de habitantes, y una estimación del Banco Mundial del 2022, que habla de 46 millones de habitantes. ¿Qué comportamiento ha habido de emigración, inmigración, y también de las tasas de natalidad y mortalidad? Digo, ¿puede haber algún cambio? ¿Qué expectativas hay? Porque además los datos se van a conocer ahora nomás, ¿no? Sí, bueno, te cuento. Un censo que ha generado una gran polémica. Primero, por cómo fue, digamos, la instrumentación que tuvo, las formas. Hubo mucha gente que se quedó sin ser censada, porque había que completar un formulario digital, luego pasaban por tus casas. Bueno, hubo muchos barrios en distintos lugares de Argentina que no fueron censados, y a través del instituto que se dedica a este tema de estadísticas y censos, el INDEC han pedido paciencia. Marco Lavaña, quien es el titular del INDEC, está generando en estas últimas horas un poco más de paciencia con la población para ver cuáles serán estos números finales. Ayer por la tarde vimos al presidente Alberto Fernández, junto con el ministro de Economía, Martín Guzmán, haciendo un relevamiento de lo que era este censo, y se estima, por supuesto, que estos números que tú estás comentando sean mucho más altos, pero los resultados van a estar entre mañana y el próximo martes. Pero mucha gente ha criticado este censo, principalmente los comercios, porque aquí en Argentina fue un feriado, o sea, no hubo prácticamente actividad laboral en las empresas, en las pymes, y esto se ha generado a raíz de una pérdida muy grande a nivel monetario que hoy Argentina necesita activarse y no perder tiempo, ¿no? Ni qué hablar. Ahora, este censo que, bueno, hubo 20 y pico de millones de argentinos que llenaron el formulario de manera anticipada, un censo que tiene la novedad de tener un componente virtual, por eso se pudo hacer tan rápido y todo lo demás, más allá de lo que vos señalás, de que hay gente que no fue censada, pero se da una cuestión que te vamos a pedir que nos expliques. Por un lado, ¿qué confiabilidad genera un censo hecho de manera virtual? ¿Cómo comprueban de que realmente la información aportada por cada ciudadano sea veraz? Eso por un lado. Y por otro lado, la pregunta iba a 650.000 censistas trabajaron en un censo que fue virtual. Recién veíamos a la gente presencialmente visitando a las familias, ¿no? 650.000 censadores y 24 millones de argentinos que ya lo habían hecho de manera virtual. ¿Cómo se explica eso? Porque además creo que ganaban 6.000 pesos argentinos cada uno de los censadores. Es una cifra importante en el volumen. Sí, totalmente, Marcelo. Ahí está un poco la controversia, esto que te estoy comentando, porque aquellos que completábamos virtualmente esos formularios, solamente cuando pasaba el censista tenías que darles un código. Te encontrabas con muchas dudas de parte de muchas personas. Y también un tema de seguridad. Hoy la gente está muy reticente a abrir la puerta, a que pase alguien. Entonces se generaron muchas suspicacias en relación a este tema puntual, pero veremos a ver cuál es el resultado. Los medios de comunicación aquí lo han criticado mucho porque proponían, por ejemplo, que sea un censo, que sea de otra manera, que se realizara, por ejemplo, un feriado y que las pérdidas económicas fueron muy grandes, principalmente por lo que han aparejado estos últimos años aquí en Argentina, que es el país con más feriados en Latinoamérica. Se ha explicado mucho este tema y que te metan en un censo. En esta situación tan particular, económica, con una inflación que va cada vez más arriba, con que la semana próxima tenemos un nuevo feriado, que es el 25 de mayo aquí en Argentina, que es miércoles, te hace generar muchas dudas, porque hay varios días que se están perdiendo. Claro. Sí, es todo un tema, ¿no? Digo, qué combo complejo. Cada vez que hablamos contigo, lo vemos ahí como una maraña y decimos, bueno, a ver, ¿por dónde podemos abordar para que Nico nos pueda explicar, no? Porque, bueno, son el octavo... Es muy difícil explicarlo. Es difícil. Me imagino. Imagínate para nosotros entenderlo. Para vosotros entenderlo, claro. Yo trato de ser más claro y lo más concreto, pero bueno, hay situaciones diarias que se viven y son, la verdad, que muy, muy, muy complejas. Desde ya, perdé cuidado que lo que nosotros te planteamos lo explicás de manera muy clara, absolutamente entendible, o sea que estás cumpliendo con tu objetivo. Nico, Argentina es el octavo país más grande del mundo. Revisando, revisando algunos datos, ¿no?, de la población, de la superficie, tienen esa maravilla de país con además todos los climas, con una riqueza de suelo brutal, y parece mentira como a veces se enfrentan las situaciones que enfrentan con la cantidad de pobreza que hay en Argentina. Más de la mitad de la población de Argentina es pobre, más de 20 millones de habitantes están en la línea de pobreza. Y están viviendo ya los últimos tramos de un gobierno, porque le queda un año y monedas, que tiene un 70% de desaprobación. ¿Cómo se vive ese clima con un gobierno que tiene tanto rechazo de la población? Yo creo que hoy lo que se está viviendo aquí en Argentina es una sensación de impotencia de la sociedad. Hay muchas personas que quieren mucha más seriedad, digamos, desde lo institucional fuera cualquier partido. En este caso está el kirchnerismo, el frente de todo, muy dividido, con un presidente que ya me meto en un tema cultural que ha generado una gran polémica, y que el ciudadano argentino está muy reticente a este tema. Lo que fue la pandemia para los argentinos, y cómo se llevó acá a las distintas instrumentaciones que tuvo el gobierno actual, comandado por Alberto Fernández, que allí en marzo del año 2019 tenía casi un 65% de imagen positiva, y como se fue manejando la pandemia, fue bajando su imagen, y ha generado esto lo que fue la gran fiesta de Olivos, el Olivos Gay, en plena cuarentena, allí en julio del año 2020, donde había familias, personas que no se podían ver, donde solamente el personal médico y algunas esenciales eran los que podíamos salir, aquellos que teníamos familias que no te podías ver, que no podías abrazarte, que no podías despedir a tus familiares, a tus seres queridos, cuando ellos morían, se ha cuestionado mucho, porque en estas últimas horas el presidente ha presentado un millón seiscientos mil pesos argentinos, tanto él como Fabiola Llanes, para la fiscalía que estuvo a cargo, que está a cargo de Fernando Domínguez, el fiscal increíblemente aceptó lo que Alberto Fernández, yo te lo bajo un poco a moneda dólar, Alberto Fernández y Fabiola Llanes ofrecieron quince mil dólares para que la causa quede cerrada, de los pasos de pesos a los argentinos a los que es en dólares. La población está muy disconforme con este tema, porque ahora, en términos deportivos también te lo hablo, la pelota, ¿quién la tiene? El juez Lino Mirabelli es quien va a decidir si Alberto Fernández queda sobreseguido en esta causa, si esto queda homologado, o si irá a un juicio oral y público, que es lo que quiere la mayoría de los argentinos, que el presidente, que fue él quien decidió dejarnos casi cinco meses adentro con muchísimas restricciones, que no salió los fines de semana con tu hijo, según el número de DNI que uno tenía, ahora la sociedad tiene que estar en el banquillo, no que sea sobreseguido y que la plata, como siempre, la corrupción, le gane a una sociedad que está devastada por este tipo de situaciones. Creo que con esta situación que vos describís, que yo tenía un apunte aquí para traerlo a colación, la población argentina, los ciudadanos argentinos, se sintieron vejados, ¿no? Porque el vacunatorio VIP y este escándalo de la fiesta de Olivos, donde el presidente cuando imponía el confinamiento más largo y estricto del mundo a los argentinos, con eso que vos señalás, ayer decía Alejandro Fantino, dice, yo a mi papá no lo pude ir a despedir cuando se murió, lo tengo en una cajita y no lo pude despedir. Y el presidente estaba de Granja Aujarana tomando champán, además veíamos que estaba hasta el peluquero y colorista de Fabiola Yañez, es realmente una tomada de pelo monstruosa a los argentinos, que en parte responden con este 70% de desaprobación. Y creo que el hecho de haber arreglado con un puñadito de dólares, creo que eso avivó las llamas, avivó el fuego, porque realmente es indigno, es vergonzoso que ante un escándalo de esta magnitud, perpetrado nada más ni nada menos que por el presidente de la nación, se arregle con un puñadito de dinero, aunque hubiera puesto 10 millones de dólares, no es el monto, es la acción. Y un fiscal que también se suma a la rueda a rueda, porque tendría que haber habido allí un parate de que la justicia diga, no señor, la independencia de poderes y marcar claramente de que eso no era de recibo. Pero sin embargo, todos se sumaron al jolgorio y queda esto que es peor el soneto que la enmienda, o la enmienda que el soneto. Vos no sabés, Marcelo, la cantidad de casos, porque bueno, hacías mención al ejemplo de Alejandro Pastino, que es una figura pública, pero no sabés la cantidad de casos de personas, de particulares que uno conoce, que le ha pegado la pandemia fuerte, de familiares que han fallecido, que no han podido ir a despedirlos. Entonces, esto genera mucha controversia, porque la gente está cansada de la corrupción. Yo creo que más allá de los problemas políticos y más allá de las situaciones particulares, de la economía tan pobre que está teniendo Argentina, y de la gestión del actual gobierno, que está siendo muy cuestionado, que uno puede estar a favor, en contra, esto ya supera cualquier situación, porque todos fuimos testigos presenciales de la pandemia y del encierro que tuvimos que pasar casi cinco meses. El ejemplo puntual te lo pueden dar, bueno, los padres separados, que no podían visitar a sus hijos, que tenían que tener una nota para poder moverte según los días, las semanas, y después nos fuimos desayunando todos los días con esta fiesta, con el vacunatorio VIP, con un ministro de Salud, Ginés González García, que tuvo que renunciar a su cargo. Y a esto le sumás, que es el próximo tema, pero bueno, como ves, estoy bastante efusivo hoy, porque hubo varios temas puntuales, tiene que ver con la denuncia que hizo Patricia Burris, que tuvo que, el presidente Alberto Fernández, denunció a Patricia Burris, titular del PRO, en relación a lo que fueran las vacunas que en su momento Argentina podía tener de inmediato con el contrato con Pfizer. Ese es otro tema que tuvo lugar en la justicia el último martes. El 17 de mayo se podrían haber visto cara a cara Patricia Burris con Alberto Fernández, y lo más cómico que tiene esto, y triste, es que se encontraron en el mismo recinto y no se vieron las caras. El presidente decidió no estar frente a frente con Patricia Burris en relación a este tema. Las coimas con las vacunas Pfizer que podría haber tenido Argentina allí por agosto del año 2020, podría haber evitado un montón de situaciones negativas como fueron la cantidad de muertes que tuvo Argentina con el COVID. Qué tremendo, ¿no? Porque uno se pone a hurgar y las cosas que han pasado, cómo se han manejado, las consecuencias que han tenido, realmente es cada vez peor. A medida que vas avanzando en el camino del análisis de la situación, es cada vez más bochornoso. Nico, te quería preguntar, porque la situación política, todo esto, está on fire, realmente muy complicada. Hay un reclamo de señales de firmeza a Alberto Fernández frente a los embates de un día y otro también del kirchnerismo. En el entorno del presidente hay decepción e impaciencia y ven que con miras a las elecciones del año que viene van a bordo de una nave que se tambalea por los problemas que tiene el propio frente de todos y por los problemas con la oposición. Da una sensación como que es una espuma plaza en medio de un océano embravecido que no saben para dónde van, si van a persistir, a percibir, a perdón, a subsistir, quise decir, están absolutamente a la deriva desde el punto de vista político y mirando hacia adelante. ¿Qué clima hay en eso en la Argentina? No, yo creo que si acá viniera un cineasta y se hace una flor de película, porque hoy Argentina no tiene un rumbo concreto, si uno pudiera visualizar un horizonte claro y mucho más preciso, no hay un rumbo claro de cómo seguirá Argentina. Esto es lo más triste, porque los partidos políticos están rotos y peleados. El oficialismo está totalmente quebrado con un Alberto Fernández ya que no tiene el apoyo de la mayoría de sus seguidores. Y luego tenés, junto por el cambio, que está también bastante dividido, que el ego político le gana a lo que es una unidad formal, con un proyecto claro, con un Mauricio Macri que lo tenés ahí dando vueltas, una Patricia Ulrich que quiere candidatearse, Horacio Rodríguez Larreta que está organizando su equipo. Y mientras tanto, Argentina fluye y sigue los problemas estructurales, porque la economía está por las nubes, porque la inflación es todos los meses más alta. Y veremos a ver qué es lo que pasa. La verdad que es una caja de sorpresas. Yo te digo, como argentino, uno se levanta todos los días y sinceramente te encontrás con situaciones difíciles de resolver y no sabés lo que va a pasar mañana. Eso es lo más triste, creo. Bueno, ¿cómo está Francisquito, el hijo del presidente, su esposa, que además tuvo su primer censo? Supongo que lo habrán contado a Panchito. Parece cómico porque, bueno, la esposa del presidente, Fabiola Llanes, posteó a través de sus redes sociales la carita de Francisco, que pobre, que no tiene nada que ver con todo esto. Pobre Angelito. Que fue presentado en su momento por el presidente, por Fabiola. Y, bueno, ha generado también mucha controversia por las redes sociales, porque ha generado muchas aceptaciones y críticas. O sea, no hay que estar posteando semejante foto en la situación que hoy para los argentinos está atravesando Argentina. Y lo que más se le cuestiona al presidente es la falta de gestión. Si vamos una semana para atrás, Argentina tuvo un recorrido, el presidente, Alberto Fernández, por Europa. Estuvo en España, estuvo en Alemania. Y se generó una pregunta muy trascendental. ¿A qué fue Alberto Fernández a Europa? Muchos decían a calmar las aguas, a estar lejos de Cristina, a responderle todo lo que lo ha publicado en estos últimos meses, a raíz de notas periodísticas con medios internacionales, y que no se anima acá en dar una nota a los medios principales para poder tener un cara a cara con la expresidente y la actual vicepresidente. La verdad que estuvo Roberto de Milo hace muy pocos días aquí en Argentina y yo creo que se podría haber quedado para hacer una buena afirmación en relación a lo que es Argentina hoy como país. Tal cual. Yo te observo atentamente y advierto de que hay indignación, confusión, hilaridad, porque se toman todo con cierta ironía, con cierto doble sentido, porque la verdad que es muy difícil digerir esto, como vos decís que te levantás cada mañana y no sabés lo que va a pasar, no sabés para dónde van a ir, no sabés dónde van a terminar ese día o en qué condiciones, realmente esa incertidumbre, eso incierto de paradero un tanto errático es bastante complicado. Nico, antes de cerrar te propongo hablar un poquito de fútbol, porque sigue avanzando la Libertadores, sigue avanzando la Copa Sudamericana, Argentina le está yendo mejor que Uruguay, y recordamos que Argentina tenía seis equipos en Libertadores, seis equipos en Sudamericana, va a la Sudamericana, Nacional está viendo, a ver qué chance tiene, sacando cuentas, a ver si tiene posibilidades. Después, Nacional va a la Sudamericana, Vélez ya está clasificado, Estudiantes, Boca, River, Talleres y Colón, están en octavos de la Libertadores, Peñarol también quedó afuera a manos de Colón. Y después en la Sudamericana siguen en carrera, Lanús Racing, Independiente y Unión, están afuera nada más que Banfield y Defensa y Justicia. También en la Sudamericana los dos equipos uruguayos, Wanderers y River, están prácticamente eliminados. Así que hablemos de los equipos argentinos. ¿Cómo la ves? Bueno, cuando tenemos que hablar un poco en términos deportivos, uno se relaja después de lo que es la política, ¿no? Por eso, por eso. La verdad es que el deporte de Argentina tiene buenos resultados. Acá hay una gran expectativa de fin de semana, el domingo, a las 4 de la tarde, se va a jugar la gran final de la Copa de la Liga, aquí en 2022, van a estar jugando muy cuestionados, pero fue pasando las distintas fases, la última venciendo a Racing por penales, y Tigre, que dio el gran batacazo, ganándole a Argentina y a Argentina y Union. Así que, plato fuerte, para los 2 de la tarde, allí en el Estadio Mario Alberto, que se hizo una nueva final, que van a estar protagonizando. Protagonizando un poquito hace muy poquito, en el año 2020, 2 a 0, que se llevó el título. Y Boca se juega la gran clasificación para la Copa Libertadores. Suerte corren los equipos argentinos, seguramente van a seguir avanzando, y bueno, ya digamos que el mundo futbolero está en modo mundial, ¿no? Porque estamos a apenas unos meses del comienzo del Campeonato Mundial de Fútbol, donde todos quieren ir, hay, bueno, determinadas características, sobre todo de tu selección y de la mía, de la selección argentina y de la uruguaya, de ver a grandes estrellas, probablemente por última vez en un Campeonato del Mundo, en el caso de Argentina, el lío Messi, y en el caso de Uruguay, Luis Suárez y Odinson Cavani. Así que creo que ya estamos viendo las definiciones de estos torneos continentales, nosotros a la distancia, ustedes de cerca y siendo protagonistas, pero ya estamos en modo mundial. Totalmente, estamos ya a la gran expectativa, y vos sabés que te lo mecho un poquito con la política, el Mundial aquí en Argentina va a ser un gran escape para la sociedad. No es la primera vez, ¿no? Políticos, eso que no genere mayores conflictos, porque viste que ese mes no se vive y sino que solamente se habla de fútbol. Así que bueno, esperemos que Argentina pueda disfrutar del Mundial, pero que lo más importante, el rumbo de Argentina como país, tenga una solución. Tal cual. Lo mejor para ustedes, Nico, y bueno, nos mantendremos comunicados próximamente. Te mando un fuerte abrazo, y será hasta la próxima, bueno, todos estos temas con Nico. Gracias, Nico, un abrazo. Abrazo grande, Marcelo, saludos para vos, a todo el equipo, y así en la mañana del 11. Chau, chau. Muchas gracias, hasta pronto, buena suerte. Bueno, una situación tremendamente compleja la de Argentina, que nos ha pintado un panorama bastante detallado, Nicolás Arano, este colega argentino, que periódicamente habla con nosotros para ponernos a punto de lo que está pasando en el vecino país. 12 y 5 del mediodía, ya volvemos. ¡Gracias!